Hola, estoy por aquí por el área, estoy con los muchachos, estamos en la pista ya. Ya como en 10 o 15 minutos estoy por ahí, tranquilo. Si hermano, no te apures que todo está fichado. Voy a cuadrar ese y traigo allá. Esto está cuadrado. Esto está cuadrado, dale. Ya estoy aquí y estoy ahí en mi mundo. Bueno, está como esto, papito. El dinero es lo que habla y mueve todo el mundo. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Ah, buena para allá. Buenas horas ya. ¿Qué? ¿Tú me entiendes? ¡5 O 11 Os Tiene el sitio papi, tengo el hombre, lo voy a mandar para allá ahora. Dale. Te espera a la niña ahora papi. Vamos a ir a la niña. Todos los Juan y Chiqui. Vamos a ver esa papá. El pueblo de Guadalajara, de los Juan y Chiqui. Los Juan y Chiqui. El pueblo de Guadalajara. Los Juan y Chiqui. Lo que se ve. ¿Cómo está la cosa ahí arriba? Está todo bien, todo bien. ¿Y el panita tuyo? Está bien. Bueno, los muchachos, aparentemente los muchachos se dieron cuenta de algo y parece que tienen cuentas que arreglar. En la calle, ¿tú sabes? No hablo con los muchachos porque... No sé, ¿tú sabes cómo es? No olvides un preso. Tienes que hacerle traerlo por aquí, más nada. No nos cargamos de arresto. Exacto. Tú sabes cómo es, no es la primera ni la última. Así es el juego. ¿Cómo hacemos los pagareses? No, tú sabes. No son los problemas. Pero tú sabes que estamos al día. Siempre hemos estado al día. Claro está, claro está. Está bien, está bien. Yo estoy deienzando este tonto. Está bien, estoy deienzando немного de vosotros. No, tú sabes que nada es difícil. Cuidado que sí votre pato incendieco por aquí mismo. Una vez powerful. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!